Como había sido acordado, a primera hora de este martes, este era el panorama en los centros de salud familiar en Calama. Y pese a haber sido avisado como casi una semana de anticipación, de todas formas, usuarios llegaron a los recintos asistenciales sin mayor conocimiento de la situación, ocasionando la molestia de estos. Más que malo, porque ¿quiénes son los que pagamos el pato? Somos los pobres que los usamos. Si tuviéramos plata, nos estaríamos mendigando acá. Malo, porque uno viene para acá, se supone que ya está todo el tema arreglado y acá no pasa nada. Nosotros veníamos ahora a ver el tema ocular y mi mamá que tiene problemas crónicos, entonces no hay nada y los remedios. Malo, porque uno viene enfermita y gasta locomoción todo y la gente es pobre por acá. Directivos de la CONFOSAM destaca la adhesión del 100% de los recintos de salud pública de la región de Antofagasta, destacando que este miércoles 8 en Calama habrá una marcha de protesta, haciendo nuevamente un llamado a las autoridades a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios. El gobierno no nos invitó a las conversaciones y se desdijo de lo que habíamos negociado en junio. Ya dentro de esto está el financiamiento de la atención primaria que va en directo a beneficio de nuestros usuarios internos como externos. Estamos convocados a las 11 de la mañana en calle Vargas, al frente de la CUT, a todos los que quieran sumarse para apoyar el derecho a la salud, el derecho a que no sea un negocio. Entre las demandas de la CONFOSAM destacan el incentivo al retiro, incremento del valor de los sueldos base mínimos nacionales y traspaso del personal administrativo que cumple funciones de técnico de nivel superior. En paralelo, estas 72 horas serán una advertencia al gobierno, puesto que ya se preparan para un endurecimiento de las movilizaciones en el país. ¡Gracias!